Niños y niñas de la escuela Dr. René Chip de Dolores Carazo asistieron a la reinauguración del Rincón de Cuentos ubicado en el kiosco del parque de este municipio, que para este mes de septiembre cumplirá ocho años de funcionar. El objetivo fundamental de crear mejores condiciones de este Rincón de Cuentos es para que los niños que lo visitan a diario tengan un ambiente adecuado para la lectura de libros, que también incrementó en número de ejemplares para esta reapertura. En el acto a los niños y niñas se les contó un cuento como parte de las dinámicas que el personal de esta fundación realiza continuamente. Autoridades municipales animaron y ofrecieron sus palabras de bienvenida, siendo este gobierno municipal uno de los más preocupados en que el Rincón de Cuentos tenga todas las condiciones posibles y consideran que el mecanismo de la lectura en niños es primordial para que ellos como estudiantes desarrollen todas sus habilidades para mejorar sus resultados académicos. Y ustedes tienen esta gran oportunidad, más que todo, de venir a este centro a leer cuentos. Y estas cuentas a ustedes les llenan de conocimiento. El gobierno del Frente Sanilita quiere que los niños y las niñas desarrollen su lenguaje, desarrollen su pensamiento y esto es a través de estas lecturas de cuentos. Luego del pequeño acto se procedió al corte de cinta por parte de la vicealcaldesa municipal profesora Lesbia Palacios y una de las niñas de la escuela Dr. René Chid. Se aprovechó en este encuentro exhortar a los niños que sean ellos mismos los que cuiden y le den buen uso a las instalaciones del Rincón de Cuentos de Dolores Carazo. Para más noticias en menos tiempo, Francisco Rojas Sandino.